¡Hola chicos! ¡Buenos días! Chicos, fíjense bien el día de hoy lo que vamos a hacer. Recuerden las dos clases que vimos que fueron seguidas el día lunes, el día miércoles, ¿sí? Las clases de perímetro de polígono y la clase de perímetro del círculo. Son clases muy diferentes, ¿verdad? Ok, fíjense bien chicos. Ya sabemos sacar un perímetro de un polígono, ya sabemos también sacar el perímetro de un círculo, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar esas dos clases chicos, ¿sí? Vamos a retomar esas dos clases ahorita y las vamos a explicar de otra manera, ¿sí? O las vamos a ir recordando de otra manera, ¿ok? Fíjense bien chicos. Recuerdan el tema de perímetro, ¿perímetro de qué? Perímetro de polígono. Vamos a ver primeramente qué es un polígono. A ver, Tadeo, recuérdame qué es un polígono. Ya lo vimos, ya lo vimos anteriormente chicos, las clases pasadas, ¿sí? ¿Qué es un polígono? Tadeo, dígame qué es un polígono. Muy bien, dice, es una figura que unida por varias, ¿qué? Líneas rectas y que al cerrarla, ¿qué? Forman una figura, ¿verdad? Puede ser un rectángulo, un triángulo, perdón, un hexágono, sí, un pentágono, un cuadrado, ¿verdad? Ok, ahora, recuérdenme también qué es perímetro, Tamara. ¿Qué es perímetro? A ver, recuérdame qué es perímetro, Tamara. Acuérdense que vimos que matemáticas es el tema más qué, más fácil, ¿verdad? Más sencillo en matemáticas. ¿Qué es perímetro, Tamara? Dime qué es perímetro. Perímetro, muy bien, dice, es la suma de los lados de quién? De una, ¿qué? Figura geométrica, ¿verdad? Aquí puso un rectángulo, un cuadrado y un triángulo, ¿verdad? Entonces, dice que el perímetro de un polígono es la que suma de quién? De los lados, ¿de quiénes? De las figuras, ¿qué? Geométricas, ¿verdad? Ya vimos, triángulos y rectángulos. Muy bien. Ahora nos dice que es la suma de los lados. La suma de los lados, chicos. Fíjense bien, ¿sí? La suma de los lados. Cada lado mide siete centímetros. Cada lado mide siete centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento, recuerden, para sacar el perímetro de un polígono? Este es un polígono. Aquí tengo un polígono, ¿sí? Una figura. ¿Cuál es el procedimiento para sacar, sí, el perímetro de un polígono o de una figura? ¿Cuál es? A ver, Ricardo, dígame, ¿cuál es el procedimiento para sacar el perímetro de una qué figura? A ver, muy bien. Sumando, lado más lado más lado más lado. En este caso, mi polígono, que es un cuadrado, ¿sí? Mide siete centímetros. Lógicamente, sus demás lados van a medir siete centímetros. Entonces, vamos a sumar lado más lado más lado más lado. ¿Qué son qué? Cuatro veces que vamos a sumar. Siete más siete, catorce. ¿Sí? Catorce más siete, ¿cuánto es? Veintiuno, ¿verdad? Veintiuno más siete, ¿cuánto nos da a su A? Muy bien, veintiocho, ¿verdad? Entonces, el perímetro de mi cuadrado o de mi figura es de veintiocho, ¿qué? Veintiocho centímetros. Una forma más rápida. Rodrigo, dígame, para no sumar lado más lado más lado más lado. ¿Cuál es otra forma más rápida? Multiplicar. Muy bien. Vamos a multiplicar, ¿qué? Vamos a multiplicar, multiplicar, perdón, lado más. ¿Cuántos lados vamos a multiplicar? Cuatro lados. ¿Por cuántos centímetros? ¿Cuánto vale cada lado de mi cuadrado? Siete centímetros. Muy bien, Veli. Entonces, vamos a multiplicar cuatro o siete, ¿por qué? Por cuatro, ¿verdad? Que son siete por cuatro. ¿Cuánto es? Veintiocho. Que la suma también me da a veintiocho, ¿verdad? Esa es una forma, ¿qué? Rápida, ¿sí? Para no estar sumando lado más lado más lado más lado, ¿verdad? Ok, chicos. Bueno, hasta aquí, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a retomar la siguiente clase. Recuerden que estamos, ¿qué? Uniendo las dos clases, porque una es perímetro de polígono, ¿sí? Y la otra es perímetro de círculo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el perímetro de quién. ¿De quién? De círculo, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Del círculo, ¿sí? Y este es el círculo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿El círculo tiene lados, Regina? ¿El círculo tiene lados? No. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene Katia? ¿Qué tiene el círculo? Si no tiene lados, ¿qué es lo que tiene el círculo? ¿Qué? Muy bien. ¿Líneas qué? Líneas curvas, ¿verdad? Líneas curvas. El círculo no tiene lados. Efectivamente. Muy bien. Ahora, vamos a preguntar. Manuel. Vamos a preguntarle a Manuel. Vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿qué es el círculo, Manuel? ¿Qué es el círculo, Manuel? Muy bien. Es la figura, ¿qué? Delimitada por una, ¿qué? Por una circunferencia. Muy bien. ¿Sí? El círculo es una figura delimitada, ¿por qué? Por una circunferencia, ¿verdad? Muy bien. Chicos, ¿cómo sacaremos el perímetro? ¿De quién estamos hablando? Del círculo, ¿verdad? Muy bien, Estefanía. ¿Cómo vamos a sacar el círculo? Recuérdame, Estefanía. ¿Cómo voy a sacar, perdón, el perímetro de quién? Del círculo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿O qué voy a hacer? Acuérdense que por ahí hablamos de una constante. ¿Sí? Hablamos de una constante. ¿Cuál es esa constante, Vanessa? ¿Cuál es la constante que utilizamos para sacar el perímetro del círculo? ¿Cuál es esa constante? ¿Qué? ¿Qué? ¿La constante es qué? La letra pi. La constante es la letra pi. ¿Sí? Y su valor, dijimos, es 3.14 o 3.1416. Que nosotros vamos a tomar 3.14 únicamente. ¿Para qué? Para sacar el qué? Perímetro de quién? Del círculo, ¿verdad? Muy bien. Vanessa, vuelvo contigo. ¿Cómo voy a sacar el perímetro del círculo, Vanessa? ¿Cómo voy a sacarlo? Sumando, multiplicando, dividiendo. ¿Cómo voy a sacar el perímetro del círculo? ¿Sí? ¿Dividiendo, Azúa? ¿Dividiendo? No, ¿verdad? No, dividiendo no. Es multiplicando. Muy bien, Regina. Multiplicando, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué voy a multiplicar? ¿Qué voy a multiplicar? ¿Qué voy a multiplicar aquí? A ver, Tadeo. Dígame qué voy a multiplicar. Muy bien. ¿Voy a multiplicar el qué? ¿El diámetro de quién? De un círculo. ¿Sí? Mi círculo aquí está. ¿Sí? El diámetro, dijimos que el diámetro, ¿qué es? Es el segmento de qué? ¿De qué es? Es el segmento de recta que pasa por el centro, uniéndose, ¿qué? Los dos puntos opuestos, ¿verdad? Ok. Entonces, mi diámetro, aquí, en este caso, puse que mi diámetro va a medir, ¿qué? Nueve centímetros. ¿Y qué voy a multiplicar? Muy bien, Lenín. Tres punto catorce, ¿por cuánto? Por nueve, ¿verdad? Y eso, lo que me dé de resultado, tres punto catorce, ¿sí? Vamos a multiplicar tres punto catorce, vamos a multiplicar tres punto catorce por, ¿cuánto? Nueve, ¿verdad? Nueve por cuatro, ¿cuánto es? Treinta y seis, y llevo tres. Nueve por una, nueve. Y tres, doce, y llevo una. Nueve por tres, veintisiete. Y una, veintiocho, ¿verdad? Entonces, mi, ¿qué? Tres punto catorce por nueve es veintiocho punto veintiséis, ¿sí? Ese es mi perímetro del círculo. Veintiocho punto veintiséis centímetros, chicos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que al unir estas dos clases les hayan entendido mucho mejor. Nos vemos en nuestra siguiente clase y cualquier duda, estoy aquí para hacer la clase. Bye, bye, chicos.